Hola a todos, mi nombre es Katherine Martorella-Wad y soy Subsecretaria de Prevención del Delito. Quiero invitarlos a conocer el Estado, su administración, cómo funciona, a ponerse desafíos de servicio público. Los invito a hacer la práctica en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Quiero contarles que muchos estudiantes han entrado a hacer la práctica con nosotros y hoy día son profesionales, que son parte de nuestra institución. Anímense, conozcan el servicio público y vengan a hacer la práctica con nosotros en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Estoy muy contenta, tuvo una aprobación muy contundente, 12 votos a favor, uno en contra. Es una muy buena noticia para la ciudadanía, para los alcaldes, para Carabineros, la Fiscalía, porque establece esta instancia de trabajo coordinada y creo que vamos avanzando en seguridad. Fue un muy buen trabajo de la Comisión, se plantearon todos los puntos de vista y también nos abrimos, por supuesto, a la posibilidad de ir mejorando el proyecto, principalmente en la participación ciudadana. Efectivamente, y a través del STOP se van a generar compromisos que van a poder ser visibles en los consejos de seguridad comunal y que van a permitir que la ciudadanía también pueda ver cómo nuestras autoridades, como nuestros carabineros, la Fiscalía, el Ministerio Público, están cumpliendo con los compromisos que se están adoptando y por lo tanto ser parte de la seguridad porque finalmente la seguridad es tarea de todos.